de la mañana. Once cuatro de la mañana, ¿Cómo están mis queridas amigas, amigos? Un gustazo saludarlas y saludarlos, y bueno, invitar a todos los caballeros, a los jóvenes, para que cocinen estas recetas que les voy a compartir, que están súper sencillas, y sobre todo muy ricas. ¿Se acuerdan que cuando mi mamá nos dio unas recetas, la abuelita Leti famosa nos dio unas recetas a ustedes les gustaron mucho, y y hubo algunas preguntas después, ay, repítenos esta Carlota de mantequilla y café, con muchísimo gusto, hoy la voy a dar, porque hoy vamos a dar recetitas que contengan café, y otras muchas más, para que no se me vayan. Soy Leti Orozco de Huerta, feliz, feliz de estar con ustedes, acompañada de Rosy Muñoz, nuestra productora de Toñito, Toñito, ¿Cómo estás? Muy buenos días, de Valeria, hola, Vale, ¿Cómo estás? Vale de cariño, eh, así Valeria, fíjense cómo hay nombres fuertes, Valeria, bueno, Valeria, y también a Abraham, Abraham, muchísimas gracias, aquí estamos todos con ustedes para compartir, si quieres llamarnos, si tienes alguna duda, bueno, comunícate, treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres, y a nuestra línea de WhatsApp, que es el treinta y tres, diez, diecinueve, cero, siete, doce, y vamos a empezar con un betún de moca, que les va a encantar, este betún, por favor, si les hablan por teléfono, no contesten, vale la pena que lo tengan, porque les va a sacar de muchísimos apuros, cuatro cucharadas de café caliente ya preparado y que esté cargadito, a lo mejor a tu esposo es al que le gusta el café cargado, y entonces aparta cuatro cucharadas para que hagas este betún, cinco cucharadas de cocoa en polvo, cinco cucharadas de cocoa en polvo, noventa gramos de mantequilla, o una persona que sea vegana y que no no quiera usar mantequilla y utilice la margarina, bueno, pues ya lo dejamos a a lo que ustedes deseen, pero a mí en lo personal creo que sabe mucho más rico con mantequilla, una y media tazas de azúcar glas que esté bien cernida al igual que la cocoa, y una cucharada de miel de maíz, repito ingredientes para ti con muchísimo gusto, cuatro cucharadas de café caliente ya preparado y por supuesto que esté ligeramente cargadito, cinco cucharadas de cocoa cernida, reservamos, noventa gramos de mantequilla o margarina, y una y media tazas de azúcar glas también cernida, una cucharada de miel de maíz, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, agregamos el café caliente a la cocoa para disolverla, cuando nosotros ponemos el agüita caliente, el café caliente o lo que sea la preparación líquida caliente, la cocoa se disuelve muy bien y nos va a quedar, es uno a uno, entonces nos va a quedar una especie como de mezcla, mezcla pues espesita pero muy sabrosita, mezclamos muy bien con un batidor de globo, aparte vamos a cremar la mantequilla, añadimos esta mezcla de café con cocoa, añadimos el azúcar y la miel, y hay que batir, y aquí si raspa por favor los lados del bowl, porque tienes que batir hasta que se haga una mezcla homogénea, y con esto ya vamos a decorar el pastel, a mí me gusta muchísimo que si la quiero un poco más líquida, puedes ponerle unas gotitas de agua caliente o de café caliente, del mismo que a lo mejor tienes en la cafetera, para que con una miserable recojas perfectamente todo lo que hay en el fondo, en las paredes de tu bowl y mezcles perfecto, cuando ya te quede listo lo pruebas, si sientes que te hace falta un poquito más de sabor a café para que quede pues equilibrado, añádele unas gotitas de café, o en vez de agua caliente, pues este café que te digo, ¿no? También fíjense cómo al probar, nosotros vamos a decir, no, yo lo quiero más chocolatoso, o le quiero poner un poquito de vainilla, o le quiero añadir un poquito de licor, todo esto se vale, lo puedes hacer, pero recuerden que es un betún de moca, tiene que tener un equilibrio entre el saborcito a chocolate, y por supuesto, que se note también de fondo el sabor del café, y ahora les voy a compartir esta Carlota de café, que está buenísima, recuerdo mucho a mi mamá cuando cuando la preparaba, y nosotros nos encargábamos de tomar la galleta maría, ponerle la mezcla e ir haciendo este pastelito, bueno, vamos a necesitar dos paquetes de galletas marías, un cuarto de kilo de mantequilla, que sea de buena calidad, dos yemas de huevo, un cuarto de taza de azúcar glas, una taza de agua, dos cucharaditas de café instantáneo, una cucharadita de chocolate de mesa en polvo, ahora ya lo venden en polvo, hace no sé, 30 años, te vendían las tablillas y había que rayarlo, entonces tenemos la vida, pues muchísimo más fácil, como diría el chiste, resuelta, bueno, pues entonces vamos a repetir los ingredientes, dos paquetes de galletas marías, un cuarto de kilo de mantequilla de buena calidad, por ahí hay varias marcas que son muy buenas y no varía tanto el precio, así es que de verdad, nada más que sea sin sal, dos yemas de huevo, un cuarto de taza de azúcar glas cernida también, una taza de agua, dos cucharaditas de café instantáneo, una cucharadita de chocolate de mesa en polvo, y lo que vamos a hacer es batir la mantequilla con tu batidor, ya sea de pala, si tienes una batidora de pedestal, o con tu batidora manual, que no tiene otras aspas más que las tipo globo, bueno, con esas también, es más, para este tipo de cositas, me gusta mucho la batidora manual, porque las batidoras de pedestal siempre necesitan como más volumen, entonces, con tu batidora manual, o si eres muy buena con el globo, con tu batidor de globo, batir, 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 hasta que quede perfectamente suave y acremada, esponjosita, y hasta que cambie de color, si te va a costar un poquito más de trabajo en este día, porque está haciendo, por ejemplo, en Guadalajara, y en la zona de Jalisco, un poco más de frío, no sé si en toda la república, y en las diferentes partes del mundo en que nos escuchan, pero sí valdría la pena que la saques desde temprano, y aparte, este se hace un día antes, entonces, sácala temprano, para que, si sea que tienes una palita miserable, batidor de globo, batidora de pedestal, o batidora manual, lo puedas hacer, y también sea la preparación más suave, más rápida para ti, bueno, una vez que batimos la mantequilla esponjar, añadimos el azúcar glas, y seguimos batiendo, cuando ya tenemos el azúcar glas bien distribuida, que esté perfectamente mezclada con la mantequilla, añadimos las yemas una por una, y cuando desaparecen, vamos a disolver en el agua fría el café, no sé, a lo mejor ustedes me escucharon o no, pero recuerdo mucho ese día, y dije yo, ay, no cabe duda que las mamás siempre somos mamás, porque le decía yo a mi mamá, hay que calentar el agua para que el café se disuelva, no, 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 porque da otro sabor, tiene que ser con agua fría, entonces, bueno, son esos detalles que yo ya no recordaba, pero van a disolver en el agua fría su café instantáneo, por eso este no puede ser un café que tengas de grano, tiene que ser café instantáneo, bueno, una vez que lo incorporamos, vamos a añadir el chocolate de mesa, también rallado, y que lo estamos batiendo muy bien con todo el resto de los ingredientes, y vamos a seguir batiendo hasta que rinda, que tome sabor y color, porque toda la mantequilla va a cambiar, va a quedar, si la mantequilla es amarilla, por decirte, y la batimos hasta blanquearla, no va a quedar blanca, va a quedar en un tono más pastel, pero a la hora de añadirle el agua con el café disuelto, añadirle el chocolate, vamos a batir para que la misma fricción de la batidora, pues como que nos disuelva un poquito los pedacitos de chocolate que están en polvo, y nos quede una mezcla más amarilla, paja, dorada, no sé cómo decirles, pero nos queda una mezcla otra vez como si fuera la mantequilla tal cual, así como cuando tú abres la envoltura y la ves amarilla, amarilla, bueno, pues así más o menos nos va a quedar con un tonito café de fondo, y entonces vamos a dejarla, porque ya tiene sabor y color, en un molde refractario, que no necesitamos engrasar, porque ya de mantequilla estamos bastante bien, vamos a pasar cada galletita, a tomar un poquito de esta galleta por el batido, y vamos acomodando en el refractario, pero al acomodar vamos a presionar, dando una especie como de círculo para que quede esta cremita de moca perfectamente esparcida en el fondo de nuestro refractario, y vamos a ir acomodando las galletas. Voy a un corte, regreso con ustedes para terminar esta deliciosa carlota de café tan casera y tan rica que a mí en lo personal me hace evocar mis, mis, mis recuerdos de infancia. Volvemos. Once diecinueve, estamos de regreso. Angie, muchísimas gracias por tu WhatsApp. En la página de su servidora, y no sé si en las de Radio Mujer igual, porque ya lo habíamos dado aquí, pero son las recetas de abu, dice recetas de abu, y si no también pon recetas de abuelita o carlota de café. Voy a tratar, y bueno, cuando les digo voy a tratar es que a veces no me gusta comprometerme al cien, porque entre lo que se me puede olvidar, o llego a casa y tengo un montón de cosas pendientes, entonces prendo la computadora ya en la noche y empiezo a trabajar, y a veces se quedan mis aplicaciones abiertas porque ni me acuerdo de cerrarlas, y ustedes dicen, ay, esta mujer se la pasa en Facebook. No, no es cierto, están abiertos, pero no es cierto. Y ahí lo puedes encontrar. De todos modos, ahorita lo voy a repetir porque me lo están pidiendo con muchísimo, con muchísimo gusto. Y bueno, nos dice también, al pollo en caldo con verduras agrego orégano fresco y aún así tiene un olor raro. ¿Qué debo hacer? A ver, es muy importante, no sé si sea que no te gusta el olor del orégano y que puedes ponerle cilantro, el perejil, miren, el perejil no lo usamos mucho porque, no sé, creo que a los mexicanos nos encanta el cilantro por los taquitos y todo esto, pero el perejil para caldos, para preparaciones líquidas, es buenísimo, o sea, es un sabor que está presente sin invadir como el cilantro, porque el cilantro sí invade, o sea, el cilantro sí te cambia la perspectiva del sabor. Y el orégano en cierta manera también, si te pasas, puede hasta resultar un poco molesto. No sé si el pollo, cuando ustedes compran el pollo, obviamente no vemos al animal ahí todo por ningún lado, ya nos venden, al menos donde yo lo compro, ya te venden pues la pechuga o te venden el filetito y no lo ves, porque de hecho es lo único que venden donde yo lo compro. Cuando quiero muslos o un pollo entero, sí, pues voy con la persona de confianza que tengo que está en el tianguis, pero tengo que ir súper temprano para llevar y refrigerarlo, y me llevo una hielera y hasta les pido hielo ahí, porque sí me da mucho pendiente, ya saben que yo soy media especial para eso. Dejé de comprar quesos por las circunstancias que nos comentaba la maestra gran, maestra Cuquita Vitela de la Universidad de Guadalajara, que nos decía que, bueno, había muchas enfermedades, la brucelosis, etcétera, porque tienen todo este tipo de alimentos con lácteos o con de proteína animal, pues al aire libre, ¿no? Y entonces tendrían que estar mínimo cubiertos porque pasa los camiones, el smog y todo, y pues es lo que nos estamos comiendo, entonces guácala, entonces cuando tú lavas tu pollo, huélelo, o sea, yo sé que a veces hay gente que le da mucho asco, pero hay que olerlo y si por algo el saborcito no te es agradable, no te lo comas, no lo cocines, ni siquiera gastes en cocinarlo, porque entonces casi casi te digo que te va a hacer daño, al menos yo soy así, si algo me da así como que, ay, tengo duda, mejor no, mejor prefiero tirarlo, no es porque sea desperdiciada, es porque si algo te late, es porque sí está medio echado a perder, y a veces cuando lo cocino y huele mal o lo pruebo, y hoy dices, tú sabe como a cloro echado a perder, hay que tirarlo, entonces, ¿por qué te huele mal? Eso es muy importante, huele a pollo raro, no, ya con eso me dijiste todo, y según es fresco, no, no te consta, entonces, ve, regresáselos, si lo compraste hace poquito, lo acabas de comprar, regresalos y dígales, y diles, huelan este pollo, y diles enfrente de la gente, porque yo antes era, ay, hasta que se vaya todo mundo para decirles, y a veces no se iba nadie, no, diles, oigan, compré este pollo y no me sabe bueno, porque la respuesta que te den, ahí vas a ver la calidad del establecimiento a donde estás comprando tu pollo, y si no te parece la respuesta, si no te lo cambian, si no te dan uno casi, casi recién matado, y que todavía la gallina esté, esté, papaloteando, brincando, brincoteando, bueno, pues sabes qué, entonces, no vuelvas a comprar ahí, y, y bueno, pues sí, se puede ver bien el pollo, porque la carnita y todo, pues no, no le vas a ver ni gusanitos, ni nada, pero si ya te da un tufito desagradable, mejor no te lo comas, porque es muy peligroso, si tienes salmonella, si tiene alguna otra enfermedad, es virus, bacteria, etcétera, sí, es muy peligroso, vuelvo con la receta, bueno, todavía no hemos terminado la carlota de café, voy a regresar con los ingredientes, porque me la han pedido, dos paquetes de galletas marías, ok, un cuarto de kilo de mantequilla de buena calidad, dos yemas de huevo, las yemas de huevo me preguntan también si podemos quitarlas, si las puedes quitar, porque de hecho, ya estudiando bromatología y cocina, te das cuenta que el huevo en ningún momento en esta preparación se cocina, y entonces la yema de huevo, si puede resultar, pues también puede deteriorarse en una enfermedad, entonces, o una de dos, o no rompo la cadena de frío, inmediatamente lo refrigero, pero si lo puedes obviar, ok, puedes obviarlo, pero a lo mejor también no te va, no va a tener esa consistencia que estamos buscando, lo que yo te sugeriría es que lo prepares, lo dejes en el refrigerador inmediatamente, y bueno, se lo coman el mismo día, o sea, el siguiente día, que no lo dejes que pase tres, cuatro días en el refrigerador, un cuarto de taza de azúcar glas cernida, una taza de agua, fría, dos cucharaditas de café instantáneo, una, no la vayan a poner las cucharaditas colmadas, porque es poca la cantidad de azúcar, y aunque el postre no es demasiado dulce, tampoco debe quedar amargo, y una cucharada, una cucharadita de chocolate de mesa en polvo, ¿qué hacemos? Vamos a batir la mantequilla que está a temperatura ambiente hasta que esponje, agregamos el azúcar glas, seguimos batiendo, y luego las yemas una a una, y seguimos batiendo, vamos a disolver en el agua fría el café y el chocolate, y vamos a incorporarlo al batido de la mantequilla, si tú ves grumitos y todo, por eso es el exceso de batido, aquí vamos a batir, 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 hasta que la misma mantequilla se vaya como ablandando más y no rinda, por eso dice que rinda, y también pienso que con la fricción que le demos, puede que las yemas, no que te alcancen la temperatura de 72 grados, pero sí puede que las yemas pues estén un poquito mejor, más comibles y que desaparezca el tufito de huevo, si es lo que no te gusta, y bueno, que no sabe a huevo, entonces cuando estamos bate y bate, y que ya pusimos azúcar glas, que pusimos el agua, que pusimos el agua disuelta con el café y el chocolate, esto nos va a rendir mucho, va a quedar una mezcla esponjosita y de a lo mejor un poquito que tenías, se va a hacer como el doble un poquito más, que es lo que vamos a hacer, bueno, en tu refractario, un refractario cuadradito, vas a poner una capita delgada de esta mezcla y puedes hacer, lo que yo hago para ahorrar tiempo es que tomo la galleta y tomo una buena cantidad de mezcla y lo que hago es que la pongo sobre el molde, hago como que un círculo con mi mano, con la galleta presionándola y entonces la mezcla se esparce y me queda como la galleta cubierta un poquito de esta mezcla y así hasta dejar el fondo bien cubierto y ya mi primera capa de galleta e incluso con un poquito más de mezcla, tomo la siguiente capa de galleta ya con menos mezcla, pero suficiente para cubrir bien y voy haciendo pisos, una capa, otra capa, otra capa, hasta que termino, una vez que termine pueden ustedes hacer dos cosas, darle una pequeña espolvoreadita de azúcar glas, si ustedes probaron la mezcla y no les parece dulce o no tan dulce como a ustedes les gusta, denle una última capita así ligera de azúcar glas y van a espolvorear nuez picada y les queda riquísimo, ahora si le quieren dar como otro plus, pueden poner almendra garapiñada o nuez garapiñada que la pueden hacer ustedes en casa y entonces o un praliné y dejan que se enfríe, luego lo pican y vamos a poner el praliné encima y no necesitamos ya poner azúcar ni nada porque el praliné tiene azúcar, entonces va a quedar buenísimo, lo refrigeran todo un día en su refrigerador y hasta el siguiente lo van a sacar, no necesitan ahora sí que absolutamente nada, si tienen un granito de estos que venden en una cafetería muy nuestra, muy jalisciense de una flor de por ahí de Veracruz, bueno pues le ponen un granito de café forrado con chocolate y es lo único que necesitamos en caso de que solamente tenga nuecesita, con esto nos queda un postre bastante presentable, un cuadrito como de pastel muy lindo y sabe muy bueno, que es calórico, sí queridas amigas y amigos, es calórico, pero pruébenlo, les va a gustar muchísimo y para regalar pueden comprar frasquitos o pueden comprar estos refractarios, no sé, hasta de plástico, pero de plástico o buenecillo o de los de 10 pesos total, nuestro presupuesto es el que gana, hacer estas preparaciones, ponerle un moño lindo, una tarjetita que lleve todo tu cariño y regalarle y me parece como está haciendo frío en diciembre, enero, es un lindo regalo, un lindo detalle y es el postre que a lo mejor se va a desayunar el siguiente día de Navidad la persona a quien se lo regalaste y miren que como estamos ya en la comedera nos cae perfectamente bien, vuelo a un corte y regreso con más, no se vayan. 11.34, estamos de regreso y Lupita nos pregunta que repitamos la preparación, ya están repetidas las dos, tanto la del betún como la de, el betún no me acuerdo si se los di, pero bueno, repito con mucho gusto los ingredientes, cuatro cucharadas de café caliente, ya preparado y cargado tiene que estar caliente, cinco cucharadas de cocoa, 90 gramos de mantequilla o de margarina, una y media tazas de azúcar glas cernida y una cucharada de miel de maíz, son todos los ingredientes, un café de buena calidad instantáneo, bueno, pues aquí sí hay desde, ¿saben qué? qué bueno que preguntas esto, porque me da pie para comentarles que hoy más que nunca debemos dejar de ser malinchistas, consumir lo que está hecho en México, en México tenemos excelente café y por lo regular a veces si nos ponen una marca en un vasito y ya hay hasta pues videos y esto en Facebook y todas estas aplicaciones que nos dicen que a una persona le dan escoger un vasito, por ejemplo, de marca patito, pero que tiene un muy buen café y una marca muy conocida que tiene el mismo café, la gente se va por la marca americana y entonces está bien, tú eres dueño de tus gustos y de lo que tú quieras, pero a veces qué tanto sabemos diferenciar el sabor, a veces no sabemos diferenciar el sabor, entonces vamos a procurar, si ustedes quieren pues hacerme caso, por ahí anda circulando ya una petición en WhatsApp, que consumamos los productos mexicanos, que vayamos y hagamos sentir a todos los productores, los empresarios mexicanos, que con los millones de mexicanos que somos, podemos hacerle frente a cualquier eventualidad, si nos unimos, si dejamos de ser egoístas, si queremos nada más ganar el de arriba y los de abajo que ahora sí que le se rasquen con sus uñas, entonces es importante y un café de buena calidad, alguna vez les comenté que hay un café, yo no tomo café tal cual así negro americano, pero me recomendó mi hija que comprar el café de marca libre o de la marca de esta tienda, no más que pues es la tienda de la doble uno, pero bueno cualquier y que tiene, pues total va si lo compras, este café que es muy bueno, el café que no es descafeinado, el café normalito, le puedes quitar el huevo a la receta, bueno ya lo compartí, solamente que no rompas la cadena de frío y que no lo dejes pues más de tres días porque si se deteriora la yema y el chocolate que puedo ponerle, tengo uno artesanal, por supuesto más rico te queda, encantada, las cantidades del betún ya están, la receta del betún ya la repetí y la receta del betún pues solamente es agregar el café bien caliente, disolver ahí la cocoa, mezclar muy bien, aparte a cremar la mantequilla, unir todas las mezclas, obviamente cuando el líquido ya no esté tan caliente, porque si ponemos el líquido caliente en la mantequilla, ¿qué me queda? Una mantequilla derretida, no quiero eso, quiero un betún, entonces tengo que esperar a que baje un poquito el calor de este líquido que le estoy poniendo y luego ya añado el azúcar, la miel y me queda un betún delicioso, bueno hasta ahí estamos bien, me quiere dar un estornudo, perdón, les quiero compartir un estrusel de coco y le pueden cambiar el coco por algún otro ingrediente que quieran semillas, no sé, por ejemplo, hay estas que están de moda, las bayas de goji, que están tan de moda, que son caritas y no saben tan guau, o sea, saben buenas, pero tampoco hay como los arándanos, por ejemplo, pueden ustedes hacer algo así como muy saludable, gracias, y puede estar muy interesante la receta, a mí me encanta, este libro me encanta y se los quiero compartir, media taza, que son 75 gramos de azúcar, en México le llamamos moscavada, y lo que vamos a hacer o moscavado, hay algunas que son muy obscuras, otras que son más claras, pero ojo, hay unas, hay un azúcar moscavada que me parece que es muy, perdón la expresión, muy corriente, porque está el grano demasiado grueso y no se alcanza a disolver, y lo tenemos que licuar, para hacerlo un poquito, pues más fácil de disolver, más fácil de sentir, como para agregarle a una receta, en donde se va a notar estos pequeños cristalitos de azúcar, me parece que está muy buena, pero para cocinar y para hornear, no me parece que sea tan buena, entonces, ojo con el tipo de azúcar moscavada que están comprando, bueno, media taza de este azúcar, que la vamos a compactar, no pongan su taza de azúcar y así tal cual, porque queda muy bofa, vamos a compactarla, y cuando veamos media taza, es lo que vamos a utilizar, un tercio de taza de harina de trigo, un cuarto de taza de mantequilla sin sal, fría, sacada del refrigerador, aquí es el contrario, y cortada en trozos pequeños, como en cuadritos tamaño chicharito, y lo interesante, media taza de coco dulce rallado, o media taza, por ejemplo, que les parece de ajonjolí garapiñado, o que les parece también media taza de semillas de girasol o de calabaza, no sé, hay muchas formas de poder hacer un estrusel, y que sea desde delicioso, antojable, pecador, hasta un pecaminoso, más bien, hasta un estrusel que pueda ser más saludable. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a mezclar el azúcar morena con la harina en un tazón pequeño, para que estas mezclas, entre comillas, secas, pues se integren, usando un cortador de pasta, o los dedos de la mano, por supuesto, vamos a cortar o frotar la mantequilla, bueno, y las personas que no tienen brazos, y que nos han dado muestras de que son habilísimas, más que nosotros con las manos, con los pies, qué bárbaros, como Adriana, por ejemplo, que todo lo hace con los pies, ay no, me parecen maravillosas, qué ejemplo de vida nos dan. Y entonces, ya que tenemos los chicharitos de mantequilla bien cortaditos, que hicimos migas, añadimos la harina con el azúcar revuelta, y seguimos así, miren, como que levantamos, frotamos, levantamos, frotamos, y entonces añadimos por último el coco. Nos tienen que quedar como, pues, bolitas, que no son bolitas realmente, son migas, un poquito algunas unidas por la mantequilla, otras un poquito sueltas, y entonces las tenemos listas, como para que ustedes puedan ponerle sobre alguna preparación, ojo, que se va a hornear, ¿por qué? Porque tengo harina cruda, mantequilla cruda, no importa tanto el azúcar y el coco, o lo que tú le pongas, pero lo demás sí, y si yo pruebo el estrusel en frío, me vas a ver a pedazos de harina con mantequilla, sí, dulcecito y agradable de sabor, pero no está cocinado. Puedo cocinarlo solito en una charola, sí, a 180 grados centígrados, sobre un papel encerado, un papel estrella, o bien un tapete de silicón, o así solito, y lo voy a meter, y entonces lo que va a pasar es que le voy a poner fuego a 180 grados, lo dejo en el horno precalentado, meto la charola, y voy a estar cuidando cada 3, 4 minutos, porque no es tanta cantidad, en estarlo moviendo, y me va a ir quedando doradito, unas migas doraditas, saco, dejo que se enfríe perfectamente fuera del horno, y las puedo guardar. En las personas que se llevaron, por ejemplo, el frasquito de el cheesecake de guayaba, o el frasquito de la gelatina mosaico, con la gelatina de leche al coñac, bueno, pues ahí pueden ustedes, ya que esté bien lavadito y seco, guardar unas migas en su refrigerador, una semana, dos semanitas, no les va a pasar nada, y las demás, que tienes un helado y que se los vas a dar, ponle estas migas. Me encantó la idea que nos dio Sandra Cos, que le mando un beso, que a la preparación que hagamos, y estas se las doy en esprofeso, porque a un cupcake, a una galleta, lo podemos poner en crudo, va al horno, y nos queda una capa maravillosa. Me llevé, ¿se acuerdan? El cheesecake, que no estaba horneado, lo puse a hornear en la casa, y tenía, bueno, estas migas, que fue la idea que nos dio Sandra, yo ahí las traía, pues se las puse. Quedó muy bueno, o sea, la realidad es que lo disfrutamos en familia, y fue el agradecimiento que le di a mi hija, que aparte era su aniversario, por haber ido y ayudarme a cargar y apoyar, y prestarme sus cosas para la mesa de postres y todo. Entonces, fíjense qué lindo, porque le dimos una vista diferente, ya no le añadí más azúcar y quedó bastante bien. Entonces, esta idea, tómenla en cuenta. Con el coco me encanta, pero también con la jonjolí garapiñado, puede que le dé muy buen sabor. El cheesecake, así, a lo mejor natural, solamente el puro cheesecake, buenísimo también para que ustedes lo hagan. Que tienes este strusel y se lo quieres poner en la parte de abajo, te diría, con el coco, con lo que quieras, haz una mezcla de semillas, y tenemos un cheesecake, pues tipo barra de granola, ¿no? También, porque no se vale. Haz tus pruebas, tenemos todavía tiempo antes de que lleguen estas fiestas de posadas, Navidad y, por supuesto, Año Nuevo. Y disfruta y deleita a tu familia con todo lo que aprendes aquí, en De la Canasta a tu Mesa, en el 1040 de AM, el sexto sentido de la radio. Volvemos. De la Canasta a tu Mesa La mejor manera de almacenar el apio fresco es envolverlo en papel de aluminio y ponerlo en el refrigerador. Así se mantendrá durante semanas. 11.49, estamos de regreso. Y, bueno, nos dice María de Jesús, ¿se le puede poner miel al betún? Sí, le puedes poner una cucharadita de miel. De hecho, la receta, ahorita te vuelvo a decir los ingredientes, de hecho, la receta lleva una cucharadita, una cucharada, perdón, de miel de maíz. Si no tienes miel de maíz, esta que utilizan los niños para su, a veces, malamente, porque no les debemos de dar azúcar, bueno, puedes ponerle miel de abeja, miel, jarabe de agave, miel de, se me fue, de maple, y entonces te da otro ligero sabor, pero te queda muy bueno, sobre todo por el brillo, la consistencia y todo. Pina, muchas gracias, María de Jesús. Pina, ¿cuánto es de mantequilla del estrusel? Es un tercio de taza o lo que viene siendo lo mismo, casi tres cuartos o tres cuartos de la barrita de, de mantequilla de 90 gramos. Laura Ortiz, hay mucho gusto en saludarte, receta del pastel Red Velvet, lo podrían dar con mucho gusto, Laura, ¿qué te parece si en esta misma semana, el próximo viernes que nos toca repostería, te damos la receta encantada? Y no, y te voy a dar las dos opciones, la del pastel de cajita que encuentras, que te queda bastante esponjadito, con más vida de anaquel, y por supuesto también una receta muy, muy sabrosa que tengo por ahí y que mi hija ya ha elaborado, buenísima. María Guadalupe Barajas, ¿podrías dar la receta de un pan de moca? María Guadalupe, fíjense, se me ocurre ahorita esto, que ya lo he hecho también, un pastel de vainilla, que esto es lo importante y lo inteligente, maravilloso, fenomenal de la cocina. Tienes una receta que a ustedes les encanta, y es pastel de vainilla, pero la quiero de chocolate, ¿qué hago? Vas a quitar 50 gramos o media taza, por ejemplo, de harina, y la vas a sustituir por cocoa. Y del líquido que tienes, el líquido que es importante porque le va a dar humedad, pero también en este momento podemos aportar no solamente humedad, vamos a aportar el sabor, ¿cuál sabor? El del café. ¿Y qué vamos a poner? Podemos poner media taza de licor de café. Y te va a quedar buenísimo, pero buenísimo. Entonces, puedes hacer la adición del chocolate o de la cocoa, o bien también fundir una tablilla de chocolate a baño maría, cuidando que no se queme ni nada, añadirle un poco de licor de café, y estarla, igual picas tu chocolate, tu tablilla de chocolate, pones ahí hasta la misma mantequilla que va a necesitar tu receta troceadita a temperatura ambiente, pones un poquito de licor, todo a baño maría, y estás moviendo, 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 y ya cuando esté listo, añades, por ejemplo, los huevos, bates bien, la harina, etcétera, va al horno, y te queda como estos tipos de pasteles alemanes, que son un poquito más densos, más como torta, no tanto como pastel, pero te queda muy bueno. Ahora, que si le añades también el polvo de hornear, bueno, pues, te da más altura, ¿no? Y aquí, de veras, háganme caso, cuando ustedes pongan, o añadan, o agreguen, o como le quieran decir, chocolate o cocoa, si ponemos un elemento ácido, nos da más sabor y color. Hace como nos dice el chef maestro Jorge Noriega, que el color se vuelve más oscuro, y eso también nos gusta. Entonces, un poquito, un toquecito de bicarbonato, un toquecito de vinagre, o de la misma leche que estemos utilizando, con unas gotitas de limón, hace que el color viva, y que el sabor sea más profundo. Nos dicen también, urgente, ¿cómo preparo unas costillitas de res? Bueno, fíjate que tengo una cuñada, Patty, que le mando un beso, que prepara unas costillas deliciosas. ¿Qué es lo que hace ella? Primero, compra el costillar, lo limpia muy bien, lo lava, lo seca muy bien, y lo seca para tener la tranquilidad que está limpio, y lo vas a poner a cocer en tu olla de presión, o en una olla que tengas, con suficiente agua, y con todos los olores, cebolla, un poco de zanahoria, si quieres, apio, perejil, pimienta, etc., y un poco de sal. Cuando están cocidas, no a desbaratarse, pero ya cocidas, las vas a sacar, las dejas enfriar en lo que tú preparas una marinada, y puede ser desde comprar la botella de barbecue del súper, que esto te va a funcionar muy bien, pero le vas a quitar el sabor de lo comprado, añadiéndole, así, a ojo de buen cubero, un chorrito de salsa capsul, un así, chisguete de salsa inglesa, un poquito de salsa soya, tantita mermelada de naranja, de chabacano, o miel, y vas a mover, le pones también una puntita de mostaza, y mueves, 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 la pruebas, ya no te vas a ver, te vas a ver ahumado, porque ese es el hit, pero no te vas a ver como acomprado, tan acomprado, y qué va a pasar, que tomas una brocha, o si no tienes brocha, bueno, pues manita para que te quiero, ponte una bolsita de plástico, y vas a marinar o a untar perfectamente tu costillar, y ya, sea que lo quieras porcionar de dos en dos, como vas a servirlas, bien marinaditas por todos lados, tienes tus brasas, o tu comal, o tu parrilla, o el refractario donde las vas a hornear, vas a poner las costillas, cubres con papel aluminio, para que terminen como de desbaratarse, 200 grados centígrados, una media hora, vas a estar sacando cada 15 minutos para barnizar, con mucho cuidado, y al final, quitas el papel, puedes hasta bajarle el fuego un poquito, para que no se quemen, le pones el resto del marinado que tienes por ahí, y dejas que se doren, y que te queden ricas, no sabes, acompáñalas con salsa tabasco de chipotle, y te van a quedar buenísimas, buenísimas, espero que te guste, y también una opción es, dejarlas desde un día antes, marinando, ¿sabes en qué? En refresco de cola, pero no light, no te lo vayas a tomar, refresco de cola, y esto a blanda, le da mucho color, entonces te van a quedar oscuritas, como bien doraditas, muy bueno también, saludos con cariño para Leti, ay Margarita, también te saludo con mucho cariño, hola Leti, qué rico que pudiste ofrecerle a tu hija, esa comida tan rica, la carita la congelamos, la carita la congelamos, no me acuerdo, a ver, no te entiendo, porque aquí como que el error de dedo, que nos pasa frecuentemente, hola Leti, qué rico que pudiste ofrecerle a tu hija, esa comida tan rica, la carlota, la podemos congelar, es que decía la Carlita, la carlota la vas a refrigerar, si la puedes, si, si la puedes congelar, porque no lleva crema, si la puedes congelar, no lleva crema, y si acaso le pones un chisguete de licor, puedes ponerle licor de café, no le va a pasar nada, si la puedes congelar, pero cúbrela perfectamente bien, con papel vitafil, y luego con papel aluminio, sobre un platito, para que no se deforme, y te queda bastante bien, o en el recipiente, y te queda bastante bien, ay, qué linda Rocío, chivo preciosa, me da muchísimo gusto, todavía, ¿quién hizo los cuadritos, como con una salsa de chocolate? Pili, no saben, o sea, todas, es que, si me preguntan, unas preparaciones, a lo mejor, más sencillas, pero estaban buenísimos, Meli, que nos llevó unos vasitos, con las cucharitas, con un postre muy fino, también muy rico, bueno, yo escuchaba a todas las personas, oye, qué rico está, qué rico está, entonces, también les pregunté algunas, oigan, probaron algo, qué les tocó, el pan no era de zanahoria, el de pili era de calabaza, bueno, les digo que, este, bueno, todo buenísimo, todo, todo buenísimo, aquí nos están, saludando también, hola Leti, ay, este ya la, déjenme ver, el chef fresón, a ver, pensé que era el, el chef, hola Leti, cómo busco las clases del sábado, fíjense que, más tarde les voy a decir, yo creo que, las, las recetas, las recetas de, lo navideño, del pavo nada más, ya está en la página de Radio Mujer, y todo el recetario, bueno, eso sí, no sé, no tengo autorización de subirlo, lo voy a comentar con nuestra directora, y mi productora, a ver qué me dicen, ya sea que más adelantito, subamos todo el recetario, no sé, yo por mí, con muchísimo gusto, se los doy, pero ya que nos diga nuestra directora, y cuando va a venir el chef fresón, bueno, pues prontititito viene el chef, que también, este, nos hubiera dado mucho gusto tenerlo el sábado, y casi, casi me tengo que despedir, hagan el estrusel, este lo pueden congelar, lo pueden guardar, cuando tengan un postre, lo sacan de su congelador, va al refrigerador, o directamente del congelador, al postre y al horno, y van a ver la diferencia, unas galletitas con estrusel, nos va a quedar así como, se va a cocinar la mantequilla, sí, pero, va a quedar estas bolitas, ¿por qué? Porque la mantequilla, ya está impermeabilizada con harina, entonces, no se va a disolver por completo, les va a quedar muy buena la vista, va a ser muy atractivo, y hasta pueden poner también avena, avena en hojuelas, avena integral, calen estas recetas, me platican cómo les va, si hacen la carlota, acuérdense de mi mamá, una oración por ella, y yo una oración, por todo México, por todos los enfermos, y aprovechen el año de la misericordia, se cierra la puerta santa, pero la misericordia sigue, y sigue la misericordia, con solo decirles, los amamos, amamos a los que nos rodean, y a las personas que nos tocan, que nos escuchan, que nos ven, que Dios los bendiga siempre, soy Leti Orozco de Huerta, y espero que se queden, con la doctora Alicia Soltero, en su programa Dentro de Ti, bendiciones, bye, chau,